¡Ey familia! ¡Esto es Alegría del Mediodía! ¡Comenzamos! Alegría del Mediodía ¡Tu programa familiar! Alegría del Mediodía ¡Júramelo, júramelo que sí lo verás! Alegría del Mediodía Transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia Desde Jalapa, Veracruz Especialmente para ti, para todo el mundo Un programa espectacular ¡Júramelo, júramelo que sí lo verás! ¡Un show espectacular! Alegría del Mediodía Todos somos queridos ¡Sí, señores! ¡Vaya que estamos ya bien! ¡Ey familia! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidas, bienvenidos! La verdad que estamos felices el día de hoy Muy contentos como todos los días, ¿verdad? Ayer fue el día del maestro La pasamos muy bien los maestros Las maestras, muchos besos para todos, para todas La verdad, los queremos mucho maestros Que hayan pasado un día, la verdad, formidable Como se lo merecen ustedes Entregados a la educación, a los niños Y tantas cosas más, ¿verdad? Y hoy, pues también un día especial Porque traemos unos invitados de lujo ¡Claro que sí! Caminaron muchos kilómetros desde Tabasco Para estar con nosotros el día de unos chamacos Que vienen como la espuma Unos chamacos que traen un ritmo y un sabor Que ustedes lo van a disfrutar ahí en casita Como van a disfrutar Porque hoy viene como todos los días guapísima Ella es Judy Acevedo ¡Oh! ¡Yeah, yeah! ¡Mira nada más, sí! ¡Tenemos festejando a los maestros! ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos a todos ustedes Este es su programa favorito Alegría del Mediodía Me da muchísimo, muchísimo gusto Que nos acompañen toda la gente preciosa Que todos los días prende la tele Y le sube a todo volumen O a través de las redes sociales Que nos dedican una hora Y que, bueno, pues esperamos Que se diviertan muchísimo Que gocen de esta agrupación Que les traemos el día de hoy Quincena que fue ayer, ¿verdad? Ya se gastaron la quincena Todos ustedes, ¿verdad? Seguramente como Javi Guevara Que se gasta todo en un día Pero bueno, sean todos ustedes bienvenidos Ya lo sabes A través de las redes sociales Que nos puedes contactar Y bueno, pues es el momento De presentarles a ese galán de galanes Ese que se gasta la quincena en un día ¡Javi Guevara! ¡Bienvenido! ¡Javi Guevara! Ya voy a tener que andar buscando Ahora sí Alguien que sea la que suelten la lana, ¿no? ¡No, no, no! Como allí tiene el sugar daddy Pues a la mumia Oye, ¿ya viste que guapa viene hoy? ¡Viene! ¡Viene! ¡Viva! 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 Ahí está, lindísima Y ustedes quieren hacer contacto con nosotros ¡Facilísimo! Bueno, recuerden ¿Cuál es el número telefónico? Que es 842 35 00 Con la lada 22 8 Y además Si ustedes marcan Y es más Les vamos a dar regalos inmediatamente ¿De qué se trata? Pues del Festival de la Salsa Salsa Feds Que se va a llevar a cabo En Boca del Río Veracruz Así que si ustedes quieren Los pasen inmediatamente ¿Cuándo es el festival? ¿Cuándo es? Del jueves 24 al domingo 23 23 23 24 25 Eso Para todos los salseros Salsómonos Padrísimo, imagínense Maelo, Ruiz, Willy, Colón Oscar de León Oscar de León ¿Quieren bailar? Bueno, pues entonces Inmediatamente comuníquense con nosotros 842 35 00 Y también estamos a través de la red de redes Hoy ustedes nos localizan Simplemente escriben Alegría del mediodía Porque ahí vamos a estar dándoles Todos los comentarios En verdad, eh Yo sé que ustedes quieren hacerlo Pues entonces Háganoslo saber Inmediatamente Y bueno, el día de hoy Tenemos un gran ritmo Y un sabor Que seguramente Ustedes los han escuchado Muchas veces Incluso dicen por ahí Que algo del beso negro Y de cosas así que No hombre Espérense porque va a estar padrísimo Este programa ¿De qué se trata? Claro que sí Mira nada más Qué look trae hoy Esta mujer hermosísima Preciosa Una de las pocas mujeres A nivel nacional Que toca excelente Los teclados Y con un ritmo Que ustedes lo van a disfrutar Señoras y señores Un orgullo tenerlos aquí en vivo Ellos son Viri Pucho Los Hijos del Pulpo ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora sí, caballeros! ¡Bienvenidos! ¡Alegría del mediodía! Esto se llama La Jaime ¡Bien! La Jaime Pache se murió Porque la mató el cangrejón Porque nunca la secó Que ella lo hiciera Pero porque la mató Se comenta que por celos Empiezan a murmurar Que a él lo hiciera Pero porque la mató Se comenta que por celos Y ahora que gritante ¡Wey! A otros cangrejos ven La jaima, la jaima, la jaima en pie Que se quemó el cangrejón Cuidado, cuidado, cuiden a su mujer Para que no lo hagan peen La raima, la jaima, la jaima en pie Que se quemó el cangrejón Cuidado, cuidado, cuiden a su mujer Para que no lo hagan peen ¡Mambo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mambo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Mambo! Hermosa, bienvenida ¡Mambo! 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 Bienvenido, muchachos Ahorita los saludamos a todos, eh Oye, que vienen de viaje Cansados Trabajaron la noche No, hombre Igual de profesionales que su padre Su padre es un pata de perro Anda por todo el país en Estados Unidos, cansadísimo y llega siempre a sus compromisos, que bueno así es mi estimado Dani, muchísimas gracias por la invitación muchas gracias por abrirnos las puertas aquí pues de esta casa tan hermosa que tuvimos la oportunidad hace más de un año, hace más de un año de estar aquí en Alegría del Mediodía venían más chiquitillos que bárbaro, fue un ritmazo muchas gracias mi Dani y los felicito, los felicito están la verdad en el gusto de la gente todo el sureste de México Viripucho, los hijos del pulpo y es un honor tenerlos aquí muchas gracias mi vida, pues venimos, tocamos anoche en un lugar que se llama Galesio Narcia allá por Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas y nos aventamos ahora sí que un maratón como nueve horas para llegar a tiempo muy contentos, cansados pero felices como decimos siempre y pues agradeciéndole a Dios por tener la oportunidad de estar aquí presentando nuestra humilde música no hombre, que ritmazo, bienvenida voy a saludar rápidamente a tu hermano y a todos estos grandes artistas que los acompañan bienvenido mi Pucho, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos mi Dani? bastante feliz, bastante contento de poder estar aquí en Alegría del Mediodía y pues bueno, aquí estamos echándole muchos kilos y todas las ganas del mundo muy bien, no hombre que nueve horas, casi diez horas de camino desde adelante de Chiapas de Corzo créeme que en verdad fue una odisea llegar hasta acá pero gracias a Dios y pues bueno, pudimos llegar a tiempo y pues yo creo que era era importante para nosotros tanto para Viri como para mí el poder estar aquí esta maravillosa tarde y pues obviamente estar con todo el público todo el público que nos está viendo ahorita en vivo y obviamente la gente que igual está viendo la transmisión en vivo de pues Alegría del Mediodía eso, allá en el Face en Estados Unidos nos están viendo muchos paisanos mandamos un saludito para toda la gente bonita que les gusta el ritmo este sabor que ustedes traen y que me gusta mucho fíjate los hijos del pulpo pero ustedes tienen su propio concepto me encanta claro, de hecho la idea era hacer algo diferente al principio cuando llegamos todavía tocábamos con caja de ritmo yo me acuerdo y como como ese sonó de como van evolucionando las cosas y pues gracias a Dios pues ya volvimos un grupo suena totalmente diferente a pulpo y creo que era la idea porque mucha gente iba a decir ah, es que están haciendo lo mismo que el papá y sinceramente nosotros no queremos eso estamos haciendo una brecha haciendo nuestro propio nombre nuestra propia carrera con nuestros propios temas propios discos y pues afortunadamente al público le ha gustado y lo ha aceptado bastante bien pero pesa pesa de todas maneras ese legado esa todo eso de tener un padre tan famoso como Alfredo el Pulpo como que les pesa ¿verdad? como que es una responsabilidad muy grande fíjate que si es una responsabilidad grande porque el público está acostumbrado a escuchar el nombre y a escuchar calidad entonces nosotros pues siempre hemos intentado mantener ese margen de calidad superar el margen de calidad y obviamente pues imprimirle en ese en eso en eso que te estoy mencionando pues nuestro estilo y nuestra esencia que es pues nuestra música además es el momento de los hijos también ¿no? yo creo que sí ahorita estamos hablando precisamente estábamos hablando de que es la nueva generación somos las nuevas generaciones que vienen pues los grupos grandes ya están muy consolidados pero pues creo que viene esta onda de de frescura la cumbia de nuevos grupos que están pegándole bastante duro y con muchas ganas de salir adelante y yo creo que pues somos las nuevas generaciones de la música así es ya ves allá su paisano el hijo de Chicoche ¿verdad? Chicoche Chico que también está haciendo un lanzamiento muy grande así como ustedes ¿verdad? los hijos del pulpo pues caray bienvenidos muchas gracias bienvenidos ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? vamos a escuchar temas de nuestra quinta producción que es de lo nuevo nuevo como el beso negro vamos a escuchar cumbia tulum y pues bueno tú otros que uno que otro te invita aparte tú y yo tenemos que cantar una canción viejita pero usado ¡órale! ay Dios mío bueno pues vamos a ver porque anoche también me tocó estar allá en Cantarranas que le mando un saludo a toda la gente hermosa de Cantarranas que nos recibieron muy bien allá estuvimos muy contentos trabajando con mi grupo también ¿me permite saludar a tus compañeros? claro que sí por favor para que para que pues por acá tenemos en el guiro tu nombre hola que tal mucho gusto menores Miguel Ángel de la Cruz Santos y percusionista menor de Los Hijos del Pulpo un honor para todos ustedes bienvenido ¿de qué parte eres? Villahermosa con Malcalco Tabasco eso muy bien bienvenido por acá un maestro un maestro del sabor hola gracias gracias Eric Ramos Super Sax conocido ya Super Sax así es ¿de dónde eres? Villahermosa Tabasco Villahermosa Tabasco un saludo quieras enviar a toda la gente bonita de Jalapa que nos apoya y que nos está viendo y esperamos que siga escuchando mucha cumbia bienvenido que gustazo por acá en la batería mira nada más que sabroso me encanta como tocan la batería los tabasqueños gracias ¿eres de Tabasco? sí Jalpa de Méndez Jalpa de Méndez algún saludo quieras enviar saludos a toda la gente que nos está viendo y esperando que siga nuestra música por supuesto claro que sí mi nombre es Ernesto y toco la batería bienvenido Ernesto aquí es tu casa por acá el sabien las congas ese sabor que tienen los tabasqueños ¿tu nombre? mi nombre es Eduardo Ricardes de Paraíso Tabasco de Paraíso Tabasco mándale un saludo allá nos están viendo en el estado de Tabasco Chiapas y en el norte del estado bienvenido casado viudo soltero soltero todavía bueno que bueno todos solteros todos solteros señoras y señores allá en casita vamos a seguir con este sabor con estos chamacos la verdad que tocan muy rico ellos son Viri Pucho los hijos del pulpo aquí en Alegría del Mediodía ¡Vámonos! eso va para todas las chicas solteras que nos están viendo ¡Venga! y que levanten la mano las mujeres solteras que el vinero no baila las que no piden permiso por salir a donde quieran y las penas suciendan y que levanten la mano las mujeres solteras que tienen la libertad las que no piden permiso porque no lo necesitan ellas saben trabajar y esta noche vengo a ti voy a hacer lo que yo quiera a nadie pido permiso pasar de ir a donde quiera ya me cansé de llegar porque va de una trillón y siento que venga ya callarse en el corazón ríjame lo que ellos piensen si estoy tomando una copa porque esta noche estoy libre y solamente quiero bailar y que levanten la mano las mujeres solteras que vinieron a bailar las que no piden permiso por salir a donde quieran y que levanten la mano las mujeres solteras que tienen la libertad las que no piden permiso porque no lo necesitan ellas saben trabajar y esta noche vengo alegre voy a hacer lo que yo quiera a nadie pido permiso para salir a donde quiera ya me cansé de llorar porque va de una trillón y siento que venga ya callarse en el corazón no importa lo que ellos piensen si estoy tomando una copa porque esta noche estoy libre y solamente quiero bailar la vueltecita y el cadereo la vueltecita otra vez, otra vez cumbia cumbia sabrosa ahora eso y este es el sabor el sabor de mi tierra mi hermosa Tabasco y del sas y el super sas y este es el sabor de los hijos del pulpo y esto es de Viri y Puchu los hijos del pulpo baila, baila, baila riquitiquita riquitiquita y este es el sabor y este es el sabor ¡Eso! cumbia, cumbia, cumbia sabrosa ¡Eso! ¡Sabrosita, vaya! ¡Vamos, dice! ¡Echale, Viri! Y con esto saludo a toda la gente de Oaxaca del Istmo de Guantepec, compadre y a toda la raza que nos está viendo y un, dos, tres ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ahora! Y llegó el sabor de la harpa jarocha ¡Venga, venga! ¡Ahora! Este sabor de Viri Primera ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Guau! ¡Cumbia! 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 ¡Se va a pasar! ¡Ya se acabó! ¡Bravo! ¡Cumbia! ¡Ya, ya, ya! Oye, sí te voy a mandar a bailar con ellos, que te den unas clases, por favor. Pero que ve, vaya, las clases, mire, la verdad es que, además tú debes de aprender a tocar los teclados, imagínense, es la primera vez que vemos a una mujer aquí, mírenme, con ese talento y sobre todo esa entrega, ¿no? La verdad es que la hace súper bien y además de que está aquí en este, en el mejor programa de televisión, vaya, se tenía que decir y se dijo, ¿sí o no? A ver. Oye, y sí te voy a mandar a bailar para que estés listo para ya el jueves 23. Tres, que tenemos nuestro Salsa Fest 2019 y todos aquellos, les tenemos sorpresa en exclusiva para todos los que están viendo Alegria del Mediodía, esta tarjetita que es un pase de jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Es una tarjetita que tú la puedes obtener solamente marcando al... 842-3500 en ese instante se abren las líneas telefónicas para que tú te lleves junto con toda la familia, porque es importante, ¿eh? No hay límite, inmediatamente puedes marcar porque vas a estar en el Salsa Fest 2019, donde van a estar grandes artistas, como por ejemplo, miren, el jueves 23 de mayo. ¿A qué vamos a tener? El jueves tenemos a Sierra Maestra, a Gilberto Santa Rosa, a El Gran Combo de Puerto Rico. El viernes aquí. Y el viernes 24 para que ustedes bailen a este excelente ritmo de Luis Enrique, Willy Colón y además los cubaneros van. El sábado 25 tenemos a Óscar de León, Víctor Manuel y Maelo Ruiz. Y el domingo 26 de mayo, Congreso Internacional de Salsa, ¿eh? Y la verdad es que estamos muy contentos y tanto es así que el día 26, si no me equivoco, va a estar Combo, ninguno va a estar acá en el programa. Así es, Dani Villalobos, el día 20, ¿qué? El miércoles, próximo miércoles. Ahí chequen en la agenda para que ustedes también disfruten de la salsa que realmente, bueno, pues nos pone a bailar donde sea. ¿A quién no ha bailado la salsa, eh? Pues yo. Tú, 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 por eso te voy a mandar con estas chicas para que vayas aprendiendo, por favor. Te quiero listo para el jueves 23 de mayo. El jueves 23. Yo no sé cómo le vas a hacer. Y todos están detestidos que el jueves 23 Javi se va a poner a bailar. No, es más, un día antes, el miércoles, por favor, queremos ver. Voy a bailar, pero siempre y cuando sea allá en el puerto y que me lleven con todos los gastos pagados. Ay, nada, nada, nada. Pues sí, si no, ¿de qué se trata, eh? Oye, tenemos muchos saludos y tenemos realmente, miren, aquí están los boletos. Enrique Mota Cortés, que ya se ganó su boleto. Y también Eduardo Bello, exactamente aquí en la ciudad de Jalapa, ya se ganó su boleto. Tú quieres ir, porque recuerda que son pases dobles. Es decir, imagínate, le marcas y dices, ay, mira, preciosa, mi amor, ya compré los boletos. ¿Para quién no lo haces? ¿Cuál compré? Ya sabes, va a ser gratis. Pero tú quieres estar ahí, pues simplemente marca 842-35-00. Y bueno, pues es el momento de mandar los saludos a todos ustedes que siempre se ponen en contacto con nosotros a través de la red de redes. Y acá arrancamos con Fer Flores Hernández. Saludos a la hermosa Jalapa y a la mejor conductora, Yuria. Ay, ya, ya, mira nada más, ¿sí? Muchas gracias, Fer. Y Héctor dice, no se les voy a pasar mi saludo para la familia Seba. Ahí está, Héctor, ahí está. Y por acá, Rubén Carrión, ¿qué dice? El programa número uno, muchas gracias. Ya ves, como sí, dice también por acá Carol Acosta. Saludos de parte de su hijo Carol para Lorena desde Paso Grande. Emiliano Zapata, muchas gracias. Por acá Martín Bautista. Dice, buenas tardes, amigos conductores de Alegría del Mediodía. Quisiera que le mandaran una enorme felicitación a mi padre, que hoy está de manteles largos, cumpliendo un año más de vida. Hasta Ébano, San Luis Potosí, que los está viendo. Muchísimas felicidades, en verdad, a tu padre Martín, mi estimado amigo. Y sobre todo, que siempre está, bueno, pues, compartiendo todo lo que se publica aquí a través de Alegría del Mediodía. Y por acá, Consuelo Sánchez, ¿qué dice? Dice, hola, saluditos para mi nieta Allison y familia Vázquez. Los escuchamos en el Fresnillo Teciutlán. Saludos a todos los conductores. Muchas gracias, Charito. Charito dice, saludos, Dani. Bendiciones para todos. Y dice por acá, la verdad, estuvo padrísimo verte el día de ayer en Cantarranas, Veracruz. Cantando todos los éxitos, Dani Villalobos, la pasé súper. Ay, mira nada más, ¿eh? Y Anita Castillo, saludos. Saludos, saludos, Lobo de la Cumbia, dice también Charito. Saludos, soy su fan número uno, siempre siguiéndolos a Viri y a Pucho. Ustedes quieren seguir bailando, quieren seguir teniendo el ritmo y el sabor allá en casa de Viri y Pucho. Bueno, pues, entonces, súbanle, porque estamos completamente en vivo y en directo a través de la televisión de todos los veracruzanos. Esto es... ¡Alegría del Mediodía! ¡Vamos! ¡Alegría del Mediodía! 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 Sabor Y esto se baila sabroso, compadre Y pucho Los hijos del pulpo Para que lo coje Vaya que estamos de ambiente Porque con Billy Pucho Vamos a bailar Si tú quieres bailar, ven, ven Si gozar, quieres, sígueme Es el ritmo que suena bien Para que se sintieran bien Si tú quieres bailar, ven, ven Si gozar, quieres, sígueme De regreso con todos ustedes Y miren nada más la guapísima Y el guapísimo que tenemos aquí Este día para todos ustedes Que nos estaban contando precisamente De sus presentaciones Que lo pueden encontrar en redes sociales ¿Cómo? Claro que sí, en Facebook Como los hijos del pulpo oficial Igualmente en YouTube Y también en Instagram Los hijos del pulpo oficial Ahí estamos Para que chequen también sus presentaciones ¿Discos? A ver, cuéntenos chicos Pues ya tenemos cinco discos De hecho estamos estrenando Nuestra quinta producción Y estamos promocionando un tema Que se llama El beso negro Y también vamos a... Ya pusimos ese video ¿Ya lo pusieron? Ya, ya lo pusimos Ah, correcto, correcto ¿Y cómo les ha ido con ese tema? Muy bien, la verdad es que Como está bastante chusco el tema Pues a la gente le causa mucha gracia Y bendito Dios Ha tenido muy buena aceptación También vamos a traer un tema Que vamos a tocar el día de hoy Que se llama La cumbia tolum Y que bueno, es un tema... ¿La cumbia? Tolum 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 Como tulum Pero no, tolum ¿Y cómo? ¿Qué significa? Honestamente no tengo ni idea No, la verdad es que es un tema muy viejito Es un tema ya antiguo Pero que obviamente pues tratamos de rescatarlo E imprimirle nuestro estilo Que pues es lo más importante para nosotros Y bueno, al final de cuentas La verdad es que el resultado Nos ha dado buenas críticas Dentro de todos los colegas Tanto músicos como gente que se dedica al medio Y bueno, afortunadamente Tenemos la ventaja de las redes sociales Que son lo más importante Y aparte ya le grabamos video también También le grabamos Y lo vamos a venir a cenar aquí A la alegría del mediodía Ah, conste Ya dijeron primicia aquí Y en este video también va a participar tu mami Porque el loco la vimos Ay, la conocemos Tuvo un cameo por ahí bastante chistoso Sí, no, no En este video ya es otro formato Pues precisamente por eso hicimos cambio de imagen Si te das cuenta ya traemos agrupación Ya no es tecladista Todo eso tiene mucho que ver con este nuevo tema Y la temática que estamos manejando ahorita Creo que tratamos de ser un poquito más chavos No somos chavos Oye, pues qué buena onda Porque yo creo que hay que, como bien dicen Innovar o morir Y ustedes siempre están innovando en la música, ¿no? En el género Y la verdad es que el tema que está precisamente Sonando, ¿no? El del beso negro Como bien lo dijiste Tiene muy buena aceptación Muy buena aceptación Y también queremos, como primicia, el video Claro que sí, con mucho gusto José, ya dijiste, lo tienes que traer Y bueno, pues ahora los vamos a invitar A que pasen de aquel lado, por favorcito Muchas gracias Porque si la gente quiere seguir escuchándonos Y sobre todo, va a ser baile y baile Y mientras tanto, bueno, pues nosotros tenemos muchos saludos Y sobre todo decir Quién se ha llevado los boletos Para el Salsa Fest 2019 A ver, cuéntame Creo que tú te estás quedando atrasado Y tienes que marcar ahora mismo 842-35-00 Para que estés bailando salsa Y además va a ser pase ¡Doble! Ay, ay, ay Mira, Eduardo dice por acá Quiero el boleto Eduardo también por acá Alfredo Hernández Boletos Adolfo Ángeles Saludos para su hija Yulene Guadalupe Y Valdomero Escribano Dice Alcántara Quiero boletos Y Edgar Flores Fiscal Saludos a Eder Flores Fiscal De San Andrés Tuxtla Y Gina Guerrero Saludos si quiere más boletos Y Susana Guerrero Saludos y boletos Que está aquí en la ciudad de Jalapa Muchísimas gracias Tengo otro, tengo otro Alicia Monteros García De Hornitos Veracruz Feliciten a las niñas Y Bonnie Michelle Utrera García Por su cumpleaños Muchas felicidades Y también por acá Dice a la señorita De Iker Flores De Veracruz Que ella también Ya se acaba de ganar su pase Para que se vaya al Salsa Fest 2019 Allá nos vemos Allá nos vemos Así que vayan ensayando sus pasos Porque la verdad Va a estar buenísimo Tenemos más A ver En este instante Nos están llegando más boletos Sí, tenemos más A ver A ver Aquí nos entregan Juan Paz Así que saludos A Judith y a Jali Muchísimas gracias Gracias Estimado Juan Martín Bautista Saludos a San Martín Bautista Que hoy cumpleaños De parte de su hijo Félix Espinosa Ángel Jalatzingo Veracruz Está presente Y quiere boletos Y la familia Osorio Olarte No se queda atrás También saludos a la agrupación Que está tocando Ahí está Vidi Pucho Y saben qué Está hablando de la agrupación Y hablando de El lobo de la cumbia Ay Dios mío Ya, ya ustedes ya saben Que siempre se va a tocar Una rola buenísima Y cada quien le imprime Su talento Su forma de hacer La música Y ahora pues mezclada Con el ritmo y sabor Y sobre todo Con la voz de Daniel Villalobos La fusión queda a la perfección Así que Ustedes están listos Preparados Allá en casa Recuerden que estamos Completamente en vivo Y en directo Y pueden hacer contacto Con nosotros A través de la red de redes ¿Cómo? Alegría del mediodía Y el número telefónico 842 3500 Vámonos con más música Es el momento de bailar Gozar Eso es Alegría del mediodía Vidi Pucho Sabor Y estas son de las viejitas Pero sabrositas Daniel Así es Vidi Pucho Vidi Pucho Así es Muy bien Muy padre Baila que baila Baila la cumbia La pache Mueven las pernas Los hombros También la cintura Cotón y Guarache Baila que baila Que baila Baila la cumbia La pache Mueven las pernas Los hombros También la cintura Cotón y Guarache Ay Ay Dios mío Eso Los hijos del pulpo Y el amo De los escenarios Ahora Para bailar esta cumbia bonita No necesitas saber Cómo se hace Porque nomás Tú mueves la colita Y luego Luego salen los compas Esta es la cumbia Que todos conocen Yo te la traigo Pa' que tú la bailes Yo lo que quiero Es que tú te diviertas Y que la pases Muy bien Muy padre Ja, ja, ja Ja, ja Baila que baila Baila la cumbia La pache Mueven las pernas Los hombros También la cintura Cotón y Guarache Cumbia Baila que baila Que baila Baila la cumbia La pache Mueven las pernas Los hombros También la cintura Cotón y Guarache La muertes La muertesita La muertesita La muertesita La muertesita Villalobre Ay, ay, ay Vamos a decir En la cumbia En la pache Baila que baila Baila la cumbia La pache Muy bien Mueven las pernas Los hombros También la cintura Cotón y Guarache Y ya se va Comadre Y esto se llama Sabor Reza ¡Baila la cumbia! Gracias, dice por acá Saludos Dios mío Javi Guevara Yudia Acevedo Y para el señor Dani Villalobos Inés Maldonado Una fan destacada Aquí de Alegría del Mediodía Nunca faltan sus saludos Y sobre todo Bueno, Inés Maldonado Siempre está presente En todo lo que Tiene que ver con la cumbia Y eso es importantísimo Y la verdad es que Nos da mucha alegría Y Rosa, Carmina, Salad Saludos amigo Dani Villalobos ¡Baila la cumbia la pache! Mira nada más Oye, estos chamacos Qué barbas Mira cómo me hicieron Bailar y brincar Y hasta me asolí Qué rismazos traen Qué rismazos traen Perdón que Interrumpí los saludos Oye, siguen llamando Los boletos ¡Boletos! A ver, cuéntanos ¿Quién siguen los boletos? Marielena Mendoza Guevara Quiere boletos Dice país El Festival de Salsa Benito Váez García También De La Orduña Municipio de Cuatepec Boletos Víctor Calzada Fuentes De Minatitlán Saludos A la familia Calzada Allá Minatitlán Claro que sí Miren, aquí está Para que ustedes se vayan Al Salsa Fest 2019 Es el acceso total Y sobre Doble Y solo nomás Tiene que llamar Con eso ya se dio 842-35-00 Para que en este instante Marquen Y digan Yo quiero ir al Salsa Fest ¿Y sirve para todos los días? Con esta Sirve para todo Para todos los días Y más para abrir también Las puertas Que luego se cierran Esta también sirve para esto Salsa Fest 2019 Del 23 al 26 de mayo Donde tú debes estar ahí Porque va a estar de lujo Vamos a recordarles Quien va a estar El día jueves 23 de mayo Tenemos por acá El día jueves Tenemos a Sierra Maestra Gilberto Santa Rosa Y el Gran Combo de Puerto Rico El viernes El viernes 24 de mayo Luis Enrique Willy Colón Y los cubaneros van Y el sábado 25 El sábado tenemos A Oscar de León Víctor Manuel Y Maelo Ruiz Y el domingo 26 Congreso Internacional De Salsa Así que tú debes estar ahí Dani Tienes que ir con todos Todos los días Nos llevas Dani Vamos, vamos, vamos Oye La verdad es que tenemos Tenemos demasiados saludos Muchísimas gracias Tenemos más de 100 comentarios Ahí Muchas gracias Ahorita vamos a tratar De leer los repos Vamos a tratar Yo quiero mandar un saludo A la gente de Coyolillo La gente hermosa Bailadora guapachosa Allá de Coyolillo Vamos a estar ahí El domingo En un bailazo De cierre de feria En el Coyolillo Estaremos este domingo 19 de mayo Daniel Villalobos Y su grupo Allá en Coyolillo No vayan a dejar de ir Porque va a estar buenísimo Fíjate que el empresario Se puso loco Bien loco el empresario ¿Por qué? Berna La preventa está a 50 pesos Órale padrísimo No, Berna ya se me hace Que ya perdió Ya se le patinó el coco No hombre 50 pesos La preventa Ahí en Coyolillo El domingo Para que nadie se quede fuera Ustedes saben Para que nadie se quede fuera Ya si no van La verdad que qué bárbaros Y los saludos están presentes Muchas gracias Salvador Ponciano Saludos cordiales Al grupo Trueno Para los hijos del pulpo Desde Maltrata Veracruz Y Edel Mota Peralta Un saludo Desde Tlapacoya Veracruz De parte de sus amigos Punto que Un saludo Y un abrazo afectuoso A toda la programación De Alegría del Mediodía Ahí está Mirai Carlos Parada Dice saludos para todos Judy está bien hermosa Gracias Gracias Muchas gracias Dice Edel Mota Dice saludos Para Tlapacoya Veracruz De parte de sus amigos Punto que Un saludo Y un abrazo afectuoso A toda la programación De Alegría del Mediodía Salvador Saludos cordiales Al grupo Trueno Para los hijos del pulpo Desde Maltrata Veracruz Inés Maldonado Saludos Javi Guevara Yudia Acevedo Y para el señor Daniel Villalobos Muchas gracias por ahí Saludos para Mi Loma Bonita Oaxaca María Larcón Dice también Claudia Cruz Morales Gracias a ustedes Por tan magnífico Por tan magnífico programa Gracias a ti Claudia Cruz Morales Por estarnos viendo Jorge Hernández Saludos para Loma Bonita Oaxaca Capital Piñera Bendiciones Gracias Rosa Rosa Carmina Salazar Saludos Saludos cordiales Para mi amigo Daniel Villalobos Desde Sempoala Veracruz Saludos para Viri Pucho De parte de Yasmín Antemate Reyes Eso vaya Yesli Gallardo Yesli Gallardo Hernández Nos vemos pronto Por allá Claro que sí Yesli Va a venir con Con el grupazo De Rigo Domínguez Y su grupo Ural ¡Wow! ¡Padrísimo! ¡Estamos pendientes! Toñita Rosenco Saludos para Tusa Saludos para Panther Show Javier de Jesús Mendoza Jorge Hernández Saludos para todos Desde Loma Bonita Oaxaca Allá nos están viendo Gracias Toñito Reseco Bien bailarín Mi Dani Órale Gracias Pero mira Hasta me quedé Sin respirar Oye Tú hubieras llevado A Javi por ahí Oye Por acá saludos También para Teresa Martín García Caridoria Y también Alfred Flor Para Altamira Tamaulipas Y Claymar Martínez Y saludos para Viri Pucho Dice Claymar Martínez Allá en Chiapas Ahí está Padrísimo Gracias Pronto Vamos a ver Por acá Claymar Martínez Desde allá Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas Lo está viendo Un gran músico Ya les dimos tiempo De que ahora sí Tomen respiración Tomen agua Ya están listos Para seguir bailando Porque si Ya estoy cansado No, no, no Queremos seguir gozando Con ustedes Recuerden que estamos Completamente en vivo Y en directo Y esténemos aquí en casa A nada más y nada más que Viri Y Pucho Los hijos del pulpo ¡Vamos! Y esto es de los hijos del pulpo Para ti ¿Y para mí? Sí, para ti ¡Hey! ¡Chuchaca! Tengo un novio Que está moreno Le dicen negro Y que mago está Tengo un novio Que está moreno Le dicen negro Y que mago está Ay, mi mamá me dice Que le beso negro Mi mamá me dice Que lo que tendrá Mi mamá me dice Que le beso negro Mi mamá me dice Que lo que tendrá Y lo que ya no sabe Ni tampoco supo Es que mi negrito Tiene algo particular Lo que ya no sabe Ni tampoco supo Es que mi negrito Tiene algo particular Ay, me da Ay, me da Me da Me da Unos besitos Me da Me da Me da Hasta pa' llevar Por eso le digo Siempre que lo veo Antes que el negrito Se me vaya a trabajar Por eso le digo Siempre que lo veo Antes que el negrito Se me vaya a trabajar Dame un beso negro Dame un beso negro Antes de irme a trabajar Mi amor Sabor La huequecita La huequecita Negrito Muévelo Oye, ¿qué será Que es lo que tiene? Yo creo que es el del White Sampo, padre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vete pa' acá Otra vez Otra vez Muévelo Muévelo Eso Sabor Azúcar, flores Y mucho sabor No Eso fue El siguiente El elegido Para el gran Para el primer Que se clarice De toda la Cinemérica Ella es Kiri Primera Métale, Viri Métale, Viri Viri, Viri, Viri Échale Que suena la lira Viri Y es el sabor De los hijos Del pulpo Para que lo bailen Rico Eso, eso Por favor ¿Cómo dice? Dame un beso Negro Dame un beso Negro Negro Dame un beso Negro Dame un beso Mi negrito Papacito Dame un beso Negro Dame un beso Negro Negro Dame un beso Negro Antes de irte A trabajar Mi amor Sí, pero antes A un besote Mi ropa Mua 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 Papi Chulo Papi Chulo Nos está viendo Allá en el castillo Saludos Para este chiquitín Y allá Que nos está viendo Papi Chulo Un abrazo Chiquillo ¿Cómo estás? Pórtese bien Pórtese bien Ya vieron como esos cuates Si traen la energía En todas las venas Porque todos los camarógrafos Deberían de ver Están baile y baile y baile Bueno pues aquí Ustedes también pueden Estar bailando Y sobre todo Recordar estos momentos A través del YouTube Es decir Si ustedes quieren ver Pues un programa especial ¿A dónde se tienen que dirigir? Bueno pues a través de YouTube O a través de Alegría del Mediodía Ahí en Facebook Oye Tenemos mucha gente Que ya se está llevando Sus tarjetas Y eso me da mucho gusto Sus tarjetas Dobles para el Salsa Fest 2019 Para Prisia Blanco De Lagunes También para Martín Hernández De aquí de Jalapa También Yolana Varela De aquí de Veracruz Exactamente Eduardo Tronco Amador de Veracruz También quiere boletos Así que muchas felicidades Marino García Marino García De Perote Saluda al grupo Y a la señora Margarita Aragón Colorado Allá en Perote Muchas gracias Muchas gracias Oye ¿Y qué crees que me voy Al norte del estado? ¿Cuándo? ¿Dónde? El 25 y 26 No me digas exactamente Donde va a estar Voy a Tampico Y a las sombrillas Voy a estar en Tampico La verdad festejando El décimo aniversario De Calixto Méndez Que le mando un abrazo A mi hermano Calixto Méndez Allá nos vemos El 25 en Tampico Y el 26 Domingo 26 En Pánuco ¡Pánuco! ¡Qué abrazo! Vamos a estar ahí en Pánuco No nos llega Con mi grupo Claro Están invitados Nomás que ustedes Se van al festival Así van También tuvieron un festival Ahí, ¿verdad? El de la naranja Creo Si no me equivoco Por ahí Pero tú estás hablando También de festivales Acuérdate El festival del Día de las Madres De la maestra No, hay un montón De festivales Que la pasa Oye Tenemos saludos Si tu chiquillo está castigado ¿Por qué no vino? No, ese chiquillo Ese chiquillo Es que ayer le dije Llévate suéter Ponte suéter Por favor Pero ayer se vino El diluvio Aquí en Jalapa A la capital Que en el festival Del Día de las Madres No se quiso vestir De mariposita Y por eso lo regañaste Imagínense nada más Ay, ay, ay Qué barbaridad Ese chamaco Ay, Dios mío Saludos a la gente A la gente que necesitaba Nos está viendo Adelante Mañana ¿Quién viene? Adelante mi Javi A ver Astral Astral Cumbia Astral Cumbia Astral Cumbia Señores Un grupazo Que trae un ritmo Y va a estar aquí En vivo mañana Astral Cumbia Muchas gracias Los esperamos Y bueno pues Es el momento Saludos, saludos Tenemos muchísimos Dice Para los brujitos De Catemaco Saludos De parte de Fred Martínez También Lulú Saludos Para Viri Pucho Desde Ciudad del Carmen Campecha Octavio Santiago Saludos Al programa Desde Poza Rica Veracruz Rosita Ordóñez Saludos Para los niños Santi Marcos Y Tadeo De parte de su papá De Laguna de Cedral Municipio de Tlalisco Que les encanta Como toco a los hijos De Pulpo Saludos a Renzo Yaboyo Conguero y Bateriza Saludos a Dani Villalobos Desde Achotal Veracruz Dice también Doris y Orina Dice saludos Buenas tardes Alegria del mediodía Saludos para los hijos Del Pulpo Bendiciones desde Mérida Muchas gracias Saludos Cuando invitan al grupo Velero Y también Inés Valdolado Vengan a Coatzacoalcos Con el programa De alegría del mediodía Ay si Nos encantaría Como le hacemos Vamos a estar por allá Estamos ahí viendo Con nuestro productor Y con nuestro jefe Inmediato Por allá Alberto Para ver si nos vamos A Coatzacoalcos Una semana Con el programa Allá tenemos una Repetidora hermana Allá en Coatzacoalcos De Telemas Y bueno pues allá Vamos a Si nos prestan Las instalaciones Para hacer Porque allá Hay muchísimos grupos En todo lo que es Minatitlán Coatzacoalcos Ahí está Serenquita Villahermosa Y la verdad Que bueno pues Por allá Nos encantaría Si son proyectos Que ya tenemos Platicados con Ray De ir con el programa Coatzacoalcos Además a Ray Le encanta Coatzacoalcos ¿Sabe por qué? Le gusta Coatzacoalcos ¿Quién sabe? Algo de foco por ahí Si verdad A ver Que haces por allá Que terreno Tienes por allá Un asuntito Que cada vez que va Dice que no puede dormir ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno Regresa feroz ese muchacho Qué bárbaro Con ilusiones Ya saben Oiga la verdad Es que seguimos regalando Al 842-35-00 En la línea telefónica Para que ustedes Se lleven Sus accesos Para que se vayan En el festival de salsa Exacto Y luego dicen A ver No me van a regalar nada Ahí está Esa oportunidad Ya sé Si tú la dejas pasar Bueno ya es tu bronca Así que 842-35-00 Porque es el momento De que ustedes se lleven Sus pases Dobles Porque el jueves 23 El viernes 24 Sábado 25 Y domingo 26 Díganle a todo el mundo Que ustedes van a estar Ocupados En el gran festival De salsa FES 2019 Que se va a llevar a cabo En Boca del Río Veracruz Ya tenemos Muchísimas Demasiada gente Felicidades Pero sigan llamando Sigan llamando Y bueno pueden pasar En horas Aquí en recepción De RTV En horas hábiles Pueden pasar por sus Accesos De lunes a viernes De lunes a viernes Para que se lleven Sus accesos Y ya estén ustedes Listísimos Hagan sus planes Para irse a este gran festival Que la va a ser organizado Con mucho cariño Para todo Para todo No solamente Veracruz Sino para todo el mundo Porque la verdad Que viene muchísimo turismo Desde todo el país Del extranjero A disfrutar de este festival Completamente gratis Y también bueno pues A ver que nos digan Cómo Porque va a haber Zona VIP Que nos digan Cómo los accesos Para la zona VIP Oye saludos Para Leslie Gallardo Hernández Invitan al grupo Irmaos Oye tuve el honor De conoceros ahí Exactamente en el aniversario De Mario Polo Bueno pues estaban Irmaos Y bueno pues ya saben Que aquí las puertas Están abiertas Para todas las agrupaciones Y Juan Castillo Un grupazo Irmaos Le mandamos un saludo Grandes músicos Veracruzados Dice aquí también ¿Cuándo van a llevar El grupo jalado De Oscar Bacano Caridoria saludos Ya tomó su oportunidad Y llegó bien tarde Le mandamos un saludo A Oscar Y a todo el grupo jalado Están las puertas abiertas Ese día por problemas No pudieron llegar Ya luego nos platicaron Pero aquí es su casa también Y serán bienvenidos El grupo jalado Listísimo Recuerden que el día de mañana Tenemos una cita En punto de la una De la tarde De 13 horas Porque yo sé Que ustedes quieren seguir bailando Vamos a despedirnos Porque ya Vamos en la cita Mañana El grupo astral Cumbia Así que no se lo pierdan Muchas gracias Allá en casita Síganla pasando bien Nos despedimos Con este grupazo Uno de los grandes orgullos Ya del sureste de México Ellos son Mil pulpo Los hijos del pulpo Gracias Y ya llegó el sabor Con los hijos Del pulpo Dice Siempre pa' delante Siempre pa' delante Y esto es la cumbia Tolum Ahora Cumbia sabrosa Sabrosita vaya Cumbia Tolum Cumbia Tolum Cumbia Tolum Cumbia 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 sabrosa Cumbia Tolum Sabroso 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 Y se baila bonito y sabrosito Eso Sabor, sabor Y eso se baila Moviéndolas en aguas Hasta Guaxaca Bailen los sabrosos Y es de Viri y Puchu Échale Viri, échale Viri Baila, baila, baila Baila, baila, baila No, 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 no No, 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 no